La gobernadora del Banco de México y sus subgobernadores celebraron esta aclaración del presidente López Obrador, no lo vieron como una situación, vamos, catastrófica, como bueno, como si sus adversarios como siempre, en todo caso celebran y aseguran que pues está todo en orden al haber dado a conocer esta situación. De hecho, déjeme ver si se lo puedo compartir desde otra fuente. Estamos como ya de costumbre, como ya es costumbre aquí en Sin Censura, quién sabe por qué, enfrentando serios problemas tecnológicos. Primero, aquí ya tengo ya la nota, la nota de nuestros compañeros de Sin Embargo MX. Dice, los subgobernadores del Banco de México, Irene Espinosa y Gerardo Esquivel, agradecieron y consideraron como oportuna la disculpa del presidente Andrés Manuel López Obrador por difundir anticipadamente la información sobre el incremento de la tasa de interés, lo cual causó polémica entre analistas debido a la autonomía del organismo. Me parece muy valioso aclarar para el público que fue simplemente un desconocimiento sobre los tiempos y se agradece mucho que haya podido dirigir estas palabras, dijo la subgobernadora de Banxico, Irene Espinosa, al salir de la inauguración de la octagésima quinta convención bancaria en el puerto de Acapulco. Además, aseguró que no ha habido ningún tipo de interferencia en las decisiones de Banxico, del Banco de México. Así lo dio a conocer y yo le quiero insistir con esto, pues no, le digo para los adversarios, podrá ser una situación verdaderamente terrible, pero pues vamos, se rectificó y se acabó, no pasa de otra situación y ya. Y le pido a David...